Gerardo, ¿cómo ves el presupuesto 2023 para San Juan? Bueno, estamos trabajando fuertemente en el presupuesto 2023, ya muy avanzados, considerando los recursos que ha estimado Nación que van a llegar a la provincia de San Juan a través de la coparticipación federal de impuestos y también los recursos que la provincia estima recaudar a través de la Dirección General de Renta. En base a eso nosotros establecemos las estimaciones del gasto, de tal manera de cerrar siempre un presupuesto equilibrado en donde obviamente el recurso sea mayor al gasto. En ese sentido estamos pronto a tener ya un borrador de ese presupuesto que se lo vamos a exhibir al gobernador de la provincia y bueno, seguiremos trabajando para posteriormente elevarlo a la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves lo que es la proyección de la inflación al año que viene? Bueno, la verdad que hemos trabajado en el presupuesto con la pauta inflacionaria que ha establecido Nación del 60%, no obstante nosotros siempre establecemos y somos muy cautos, armamos un presupuesto siempre con mucha responsabilidad teniendo en cuenta que por ahí la pauta inflacionaria que Nación establece en la mayoría de los casos termina siendo superior después. Entonces en ese sentido somos muy prudentes y responsables a la hora de calcular justamente los gastos. Bien, y hablando sobre los contratados públicos, ¿se los va a pasar a planta permanente? A ver, los contratados ya la ley ha sido aprobada en la Cámara de Diputados del pase a planta de aquellos contratados que ingresaron a la administración pública antes del 31 de diciembre del 2018. Es decir que ya estamos en condiciones de iniciar el proceso de pase a planta que demora entre 3 y 6 meses aproximadamente, en donde se recauda todo lo que es la información, la documentación necesaria, se hacen los cursos de capacitación a los contratados y en base a eso ya pasan definitivamente a planta permanente. Y eso va a tener un impacto en el presupuesto 2023 que efectivamente lo hemos tenido en cuenta y lo hemos considerado. Bien, Gerardo, como última pregunta te quería preguntar acerca de los docentes y su recategorización. ¿Se les va a poder pagar este mes, el mes que viene? Me imagino que lo que te refieres es a la modificación del decreto 155. Exacto. Eso, bueno, fue un compromiso con el que estuvimos de acuerdo con los gremios en paritarias. Se ha trabajado y se sigue trabajando en eso. Se ha ya establecido la modificación de los puntos de casi 60 cargos establecidos en el decreto 155. Se sigue trabajando en el resto, en establecer y corregir las inequidades que puedan seguir habiendo. El retroactivo que se generó para los meses de junio y julio ya ha sido transferido en el día de ayer y hoy está acreditado en los cajeros automáticos de los docentes. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.